...prendido por la cámara de seguridad de dicho negocio. Vamos a ver lo que él dijo, lo que pudo responder. ¿Quién te ganó? Ahí. Entonces, vas a encontrar Maty. Esa es ladrón que soy el mercado. Sí. Mira, mira. Vea la cara, vea la cara. El cliente no va a hacer nada. ¡Toy que te veo! Ya no vayan para ti. ¡Qué hallo tú eres, ladrón! Ladrón, ¿dónde vas tú eres? ¡Nadie, ya! Yo estaba así alto en supermercado ahí. Yo estaba haciendo en supermercado en. ¿Qué era lo que tú querías decir? ¿Qué era lo que tú querías decir? ¿Qué era lo que tú querías decir? Ya aquí estamos viendo el video de la cámara de seguridad Donde se evidencia la situación que se dio en el supermercado Él no quiso revelar más datos Se desconoce su procedencia Vamos a escuchar lo que dijeron los propietarios del negocio ¿No apareció aquí o entró cuando te abrieron? No, no, entró cuando abrieron ¿Se dice a dónde? ¿Utú no lo conoces? No, no lo conoces ¿Cómo se llama el supermercado? Candelier ¿Y cómo te llama? Manuel Ok Yo tengo 15 años Ahí está Pero ahí es desgraciado No sé si eso fue la vez Aquí estamos viendo el video captado por la cámara de seguridad En momentos en que él decorría los pasillos del supermercado Candelier Ubicado en el cruce de Chero En horas de la mañana de hoy Luego de este video fue cuando los propietarios del negocio Al descubrir lo ocurrido